Soy un baby, yo voy a llegar a donde me des No me puedo acelerar si no quieres Tengo que observar por donde vienes No me lo puedes negar, sé que me prefieres Soy un baby, yo voy a llegar a donde me des No me puedo acelerar si no quieres Tengo que observar por donde vienes No me lo puedes negar, sé que me prefieres Sé que me prefieres y no, voy a dejar que digas no Solo una oportunidad de este amor que creo que me lo merezco De mi sitio, ven y luchemos por este amor No quiero mirar atrás, eso es una broma, guerra que pasa Todavía quejo en la felicidad Ven, 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 me lo ruego Sé que lo mismo voy a estar sintiendo Sé que lo mismo voy a estar sintiendo Sé que lo mismo voy a estar sintiendo Yo no voy a llegar a donde me des No me puedo acelerar si no quieres Tengo que observar por donde vienes No me lo puedes negar, sé que me prefieres Yo no voy a llegar a donde me des No me puedo acelerar si no quieres Tengo que observar por donde vienes No me lo puedes negar, sé que me prefieres Es la separación, me está volviendo Contento, me intenso Pues más me pasa el tiempo Yo no puedo negar que te quiero Es lo que siento, no te miento Que regreses a mi estarelo Que recapacites, es lo que quiero A más a que me desespero Que sabes que por ti me muero Y por eso yo voy a llegar a donde me des No me puedo acelerar si no quieres Tengo que observar por donde vienes No me lo puedes negar, sé que me prefieres Yo voy a llegar a donde vienes No me puedo acelerar si no quieres Tengo que observar por donde vienes No me lo puedes negar, sé que me prefieres Yo voy a llegar a donde vienes Yo voy a llegar a donde vienes No me lo puedes negar, sé que me prefieres Sé que me prefieres Yo voy a llegar a donde vienes Yo sé que puedes, que tú quieres Que me llamo Que me llamo Oh That was it Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah